Hola comunidad, los saluda Diego Toto, propietario del taller XM Automotriz. Agradeciendo a todos nuestros clientes por todos estos años y ahora nos pueden visitar en nuestra nueva ubicación aquí en Oleita, Kansas. Estamos ubicados en el 521 East Kansas City Road en Oleita, Kansas. XM Automotriz es un taller certificado y ofrecemos 3 años de garantías en todas nuestras reparaciones. Tenemos más de 7 años de experiencia sirviendo a la comunidad. Ya sabes, somos XM Automotriz, su taller. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!